Pinocho Había una vez un viejo cargintero llamado Yepeto que fabricaba juguetes y muñecos de madera imaginando que los hacía para un hijo que siempre deseó y nunca tuvo Una vez, mientras pintaba los brillantes ojos y la dulce sonrisa de un muñeco nuevo se quedó dormido soñando que la cara de este muñeco al que llamó Pinocho era la cara de su hijo de verdad Un niño Un niño de verdad ¡Qué felicidad! Con un niño de verdad ¡Ay, pobre Yepeto! Dijo un griguito que lo veía dormir llamado Pepe Grillo Si su deseo se cumpliera De repente apareció el ala azul que es el ala de los deseos Un niño de verdad Uno, dos, tres Uno, dos, tres Uno, dos, tres Y su deseo se cumpliera ¡Sí! ¡SUSCRÍBETA! ¡Y podemos hablar! ¡Vamos a pasar nada a acabar! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Mucho malherido, un cruel espantapájaro bandido, lo sorprendió durmiendo y lo atacó. Llegó con su nariz hecha a pedazos, una pierna en tres partes asquillada, y una lesión interna y delicada. Y el médico de guardia no advirtió, que a un viejo cirujano te amaron con urgencia, y con su vieja ciencia pronto lo remiendo. Te odio a los otros muñecos internados, todo esto será en vano, le falta el corazón. El caso es que el pinocho estaba grave, y en sí de su desmayo no volvía. Y el viejo cirujano no sabía, a quién pedir, a quién prestar un corazón. Entonces llegó el hada protectora, y viendo que el pinocho se moría, le puso un corazón de fantasía. El pinocho sorprendo despertó, el pinocho sorprendo despertó, el pinocho sorprendo despertó. Pinocho, pinocho sorprendo despertó, el pinocho sorprendo despertó, al dia 26. El pinocho sorprendo despertó, el pinocho sorprendo despertó, y en sí de su desmayo no volvía. El viejo chacurano no sabía A quien pedí, prestado un corazón Entonces llegó la hada protectora Y viendo que Pinocho se muría Le puso un corazón de fantasía Y Pinocho sorriendo despertó 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 Cierto desplazo está muy bien tranquilo En este momento también la podemos hacer con Cueda el treno a la película 28.